La otra cara de la moneda Ya tú escuchaste su versión Ahora me toca la mía Y la historia fue así Sé que sufriiste sin condición Y ella fue tu más nuevo Y no te dejó caer al suelo, no Pero de qué vale si tú me querías Si tú me adorabas Y yo nada sentía Sin mi alma atrapada Pensando en otro De verdad que me apena Haber causado tu enojo Y ella me pide el cielo Trabajo corriendo Te metías Y le eres sincero Te digo, te amo Me dices, te quiero No vienes que sabes Que para ella no hay peor Date tu lugar Que tú eres besoso Y tienes pretendiente Te mandaste tu valor Y yo te me guíe Y mándate a otra mejor No creo, no Como tú dices Nadie manda el corazón No creo, no Vivir de la mentira Era peor Y ella te pide Que no Se lo vas a poniendo Me dice mentira Y yo se la creo Le dice te amo Y le dice te quiero La audita es que saber Que para ella no hay peor Y yo me voy a dar mi lugar Porque no puedo Decir que te amo Si yo no me voy a dar mi lugar Porque no puedo Seguir luchando Contra mis sentimientos No te despides Por ella No te despides por ella Tratas de hacerla feliz Y te despides por ella Y me fija lo que Me pide más De lo que ella me da A mí Y si me llama Me voy volando bajito Hacia su dedo Y no le pongo peor Ay, yo no le pongo peor Sí, yo no le pongo peor Ay, yo no le pongo peor Por ella A mí Ey, pa Ella es conmigo Y tiene razón Pero ya yo no puedo Solo te digo Que te quiero Pide más Si él te gusta Pide más También te llama Pide más No le pongo responsable Pide más Saber Ponte de la diosura El incomparable Esta tú no te la esperabas Oye, cista Te lo dije Que pa' lo bueno Hay que esperar Y usted tiene mi bendición Nosotras somos Las que más lápices tienen En el lapicero Pa' los delgueros La mamá de los pollitos La mamá de los pollitos A los calidoses Pa' los mambosos Moreno Entertainment Walde No niega Se juntaron Los anormales Eso es así, papá La cita Y B Queen La diva El incomparable Con la cita Y se acabó ¿Ok? 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 La cita La cita La cita La cita La cita